Buenas noches hermanos, estamos gozosos de que al menos por este medio podamos seguir escudriñando las escrituras, orando y buscar la presencia y la bendición, la dirección, las promesas del Señor en este tiempo así que hermanos vamos a regocijarnos todos juntos en este tiempo aunque por estas circunstancias cada quien en nuestras respectivas casas y hermanos voy a pedir a nuestro hermano Daniel en el piano que nos ayude con un preludio vamos a comenzar hermanos Amén 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 Amén. 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 Ahora le pido a mi hermano Gabriel que pase aquí al frente para dirigirnos en una oración de gratitud al Señor. Por favor, hermano. Oremos, hermanos. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por la vida y la salud que nos concedes y el gozo de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre. Queremos darte las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes, este privilegio que nos das de ser hijos tuyos, ser parte del pueblo tuyo. Y pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien tome la dirección de este culto, que sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Queremos poner en tus manos, Señor, la predicación, la meditación de tu palabra, la alabanza que uses a cada uno de nuestros hermanos conforme a tu voluntad en las participaciones que se habrán de tener en esta hora. Queremos pedirte, Señor, por los hermanos que están en sus hogares, atendiendo tu palabra. Te pedimos que toques los corazones de todo tu pueblo, Señor, de manera de que estén prestos a atender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, que uses a tus hijos de manera de que en este tiempo de estar en nuestros hogares, uses a algunos de tus hijos a tener algún invitado, especialmente que alguien que no conozca de tu palabra. Y logrando la ocasión, Señor, que es por este medio, escucha tu evangelio. Ponemos en tus manos, pues, este culto que es para tu honra y gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les pido de favor que busquen en sus hipnarios el hipno número 158, Alcancé salvación. Repito, hermanos, hipno número 158, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cúmbrala un mal de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Que venga la prueba obediente, Satán. No vengo a verte y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi amor, y su sangre obrará mi favor. Alcancé, alcancé salvación. Salvación alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús vivió me de tu pobre sol. Y tú mi pecado, mi amor, en la cruz. Gloria a Dios, tu salvación. Salvación, alcancé, alcancé salvación. Lo que tornará se en gran realidad Al irse la niebla veloz Desciende Jesús con su gran majestad Aleluya, estoy bien con mi Dios Alcance, alcance, salvación Alcance, alcance, salvación Después hermanos de haber entonado este himno Abramos la escritura Los invito a ver la Biblia En Mateo capítulo 25 Mateo capítulo 25 Y leeremos del versículo número 1 Al versículo número 14 Lo leeremos de manera alternada Su servidor va a leer el primer versículo Y ustedes en casa Leen el que sigue La palabra de Dios dice Entonces el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Y tardándose el esposo Cabecieron todas Y se durmieron Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Más las prudentes Respondieron diciendo Para que no os falte a nosotras Y a vosotras Id más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Después vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Ábrenos Velad pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Esta lectura es con propósito hermanos Así que estemos preparados Para la venida Del Hijo del Hombre Y continuando con el programa Le voy a pedir a mi hermano Fernando López Que por favor Pase a orar En primer lugar Por nuestra nación En segundo lugar Por todas aquellas personas Que están en casa Que las han descansado Y no tienen algún ingreso Y también Por acciones de gracias También en medio de este tiempo Tenemos mucho que agradecer A nuestro Dios Hermano Oremos Bendito Padre Celestial Te damos gracias Una vez más Por esta oportunidad Que nos das De Interceder Unos por otros Señor A través de la oración Ahora Padre Santo Queremos Poner en tus manos A nuestros gobernantes Desde el Presidente De la República Señor Con más alto mando Hasta Aquellos que tienen El cargo menor Especialmente Señor Por los secretarios de salud Y por aquellos que En estos momentos De la pandemia Señor Están al pendiente De los enfermos Y de los contagios Que se están llevando a cabo En nuestro país Señor Te rogamos que tú De sabiduría Para que puedan Utilizar los recursos Económicos Para comprar los medicamentos Y los insumos necesarios Señor Para atender a aquellos Que así Hayan sido contagiados Señor Te ruego pues Por cada uno De nuestras autoridades locales Por el gobernador Y el presidente municipal Y todo el equipo Que trabaja Señor En estos momentos Para Trabajar Y mitigar Señor La cuestión De la pandemia Señor Te rogamos por cada uno De ellos Para que tú Pongas Hermanos Que estén Al lado de ellos Que les des Sabiduría Para que hablen De tu palabra A cada uno de ellos Señor Y puedan Ellos ser alcanzados También Te ruego también Padre Santo Por aquellos hermanos Y personas Que en estos momentos Se han quedado sin trabajo Por esta situación Te ruego Señor Que tú proveas El alimento necesario En los hogares Que tú proveas El dinero Señor Para que puedan Salir adelante En esta contingencia Señor De salud Y que tú sigas Derramando bendiciones En cada uno De los hogares Señor De nuestro país De nuestro estado De nuestro municipio Señor Bendice a cada uno De estos hermanos Señor Y sosténles En todo momento Padre bendito También te damos Gracias Señor Por todo lo que tú Nos das Porque cada día Señor Tú eres fiel Para con nosotros Porque nada nos faltas Porque todo provee Señor Eres fiel Eres fiel siempre Para con tus hijos Y estamos agradecidos Y estamos agradecidos Por ellos Señor Y porque sabemos Que tú Nos proteges Con tu mano poderosa Señor Porque cuidas De tus hijos Y nos amas Y nos quieres Señor Y por eso Te damos las gracias Por todo lo que Recibimos de tu mano Señor Aunque Señor Hemos en ocasiones Fallado Pero tú Como buen padre Nos perdonas Señor Y nos pides Señor Que sigamos adelante Y que escudrillemos Tu palabra Señor Gracias por todas Tus bendiciones Señor Gracias por cada hermano Por cada familia Que está en su hogar Señor Escuchando tu mensaje Te ruego Señor Que tú Bendigas A cada uno de ellos Sabemos que Cada uno También tiene Gratitud delante de ti Señor Por años de vida Por años de vida matrimonial Por salud Y por tantas y tantas bendiciones Que tú nos das Señor Que son innumerables Y que no tenemos Como pagar todo eso Que tú nos das Señor Gracias por tus bendiciones Señor Te rogamos que sigas con nosotros En el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos Con el perdón de nuestras faltas Amén Ahora hermanos Entonaremos un himno Que no está En el himnario popular En el himnario verde Se encuentra En el himnario rojo Pero hermanos Es un himno Muy conocido Es el himno Victoria en Cristo En su himnario rojo Pueden encontrarlo En el número 466 Así que hermanos Si tienen El himnario rojo Pueden buscarlo ahí Si no yo sé Que es muy conocido Así que Vamos a entonarlos hermanos Hoy venía la historia De Jesús Quien dé su gloria Al Calvario Decidió venir Para salvarme a mí Su sangre derramada Se aplico feliz A mi alma Me dio victoria Sin igual Cuando me arrepentí Ya tengo la victoria Pues Cristo Pues Cristo me salva Buscóme y compromete Con su divino amor En parte de su gloria Su paz inunda Su paz inunda Mi alma Mi gloria Me concedió Cuando Hoy me murió Hoy que en amor El salió a los enfermos A los cojos Los mandó a correr Al cielo Lo hizo ver Entonces suplicante Me pedí a Cristo Me pedí a Cristo Amante Que diera mi alma A la salud Y fue para vencer Ya tengo la victoria Ya tengo la victoria Pues Cristo Me salva Buscóme y compromete Con su divino amor Mi muerte En parte de su gloria Su paz inunda Mi alma Mi gloria Me concedió Cuando Hoy me murió Oye que ya En la gloria Hay canciones De victoria Que su santa mano Preparó Para los que salió Espero unir mi canto A del grupo sacro santo Que victorioso bendiga Tributo al redentor Ya tengo la victoria Pues Cristo Me salva Buscóme y compromete Con su divino amor Me imparte Me imparte De su gloria Su paz inunda Mi alma Mi gloria Me concedió Cuando Por mí Murió Ahora hermanos Es el tiempo De la predicación Así que dispongamos Nuestra mente Y nuestro corazón Para escuchar el mensaje Que trae nuestro pastor Buenas tardes hermanos Me da nuevamente Mucho gusto Saludarles A todos ustedes Y espero que en casa Podamos tener Este culto Y estemos glorificando El nombre del Señor Allí en casa Gracias a Dios Por la vida De los muchachos Que están cantando Y si Tenemos la victoria En Cristo Jesús La victoria Es nuestra fe Claro Él es el que da La fe A los creyentes Porque eso es También Don de Dios Por favor Abran sus Biblias En el primer libro De Reyes Capítulo número 19 Y leamos Los versículos 1 al 8 Primer libro De Reyes Capítulo 19 Versículos 1 al 8 Y lo haremos También de manera Manera alternada Primer libro De Reyes 19 Versículos 1 al 8 Dice así El primer versículo Cap dio A Jezabel La nueva De todo lo que Elías había hecho Y de como Había matado Espada A todos Los profetas Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar Su vida Y vino A Berseba Que está En Judá Y dejó Allí A su criado Y echándose Y echándose debajo Y le dijo Levántate Come Y volvió El ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Y allí Se metió En una cueva Donde pasó La noche Y vino A él Palabra De Jehová El cual Le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Hasta allí hermanos Era hasta el versículo 8 ¿Pudiera hermana Zuni Pasar Y guiarnos En oración Por favor? Padre nuestro Te alabamos Y te agradecemos La oportunidad De congregarnos En tu nombre Señor Cada quien Desde sus casas Señor Y aún los que no se pueden Conectar Señor Te ruego Que tú Los llenes Con tu presencia Señor Que les des Consuelo Señor Les des Tranquilidad Y les des Paz Señor Y no solamente Eso Sino Ayúdanos A compartir Esa paz Que solo A través De tu hijo Jesucristo Podemos Obtener Padre Bendice Este tiempo Señor Que la palabra Que sea predicada Llegue a nuestros Corazones Y nos comparte El mensaje Que tú tienes Para nosotros Señor Cuárdanos De todo peligro En Cristo Jesús Te lo rogamos Y te lo agradecemos Amén Gracias El ministerio Del profeta Elías Es narrado Tan solo En siete Capítulos De nuestra Biblia Cinco Capítulos En el Primer Libro De Reyes Y dos Capítulos Más En el Segundo Libro De Reyes En siete Capítulos Hermanos Se habla De 24 Años De Ministerio Imagínense Cuántas Cosas No Conocemos Del servicio El ministerio Delías Pero Dios Ha preservado Y ha guardado Las que Él sabe Que eran Fundamentales Para nuestra Vida Y nuestro Desarrollo Para conocer Su poder Su obra Y su propósito En la vida De sus hijos Fueron Los 22 Años Del reinado De Acab Y dos Años Del reinado De su hijo Cosías La época En que Vivió Elías Fue Dura Difícil Como Llena De maldad Pues en ese Tiempo Gobernaba Como les dije Acab Y Jezabel Aunque parece ser Que la que gobernaba Era Jezabel Más que Acab Porque es Jezabel La que toma Muchas acciones Y decisiones Para algunos Solamente Acab Era la apariencia Del reinado Pero detrás De ella Estaba Esta perversa Mujer Que lo manejaba Y dominaba Dice la Biblia En primer libro De Reyes 16 Versículos 31 Al 33 Hablando De Acab Dice así Le fue De Israel Que reinaron Que reinaron Antes Que él Para provocar La ira De Jehová Su Dios Hizo más Que todos Los reyes Anteriores A él En cuanto A maldad Hay Hubo Hay 19 Reyes De Israel Y la Biblia Nos dice Que cada uno De ellos Hizo lo malo Puede alguien Decir Pero Jeú Al parecer Hizo algo Bueno Bueno En cierta manera Pero también La escritura Habla de Que Jeú Junto con Los otros 18 Hizo lo malo Les dije Hace un momento Que era tiempo Difícil En este tiempo Se edificó Un templo A Baal Y se promovió Y sustentó La adoración A Acera Y es allí Cuando de manera Súbita En el capítulo 17 De este Primer libro De Reyes Aparece En la historia Bíblica Elías Cuyo nombre Significa Mi Dios Es Jehová O Jehová Es mi Dios Eso quiere decir Elías Mi Dios Es Jehová Cuando para Toda la realeza Israelita Para cuando Para Para cuanto Para la mayor Parte del pueblo De Israel Su Dios Era Baal O Acera Elías llega Y se presenta Y Aviva Vos Exclama Diciendo Mi Dios Es Jehová Con su puro Nombre Si para Ustedes El Dios Es Baal O Acera Para Mi Mi Dios Es Jehová Diciendo A Israel Con su puro Nombre Reitero Que así Debería De ser Todo Israel Porque Israel Fue pueblo Fue pueblo Del Señor Pueblo Escogido Son esas tribus Que Dios Sacó O esa nación Que sacó De Egipto Y que dolorosamente Después de Salomón Por causa De sus pecados Graves pecados También de Salomón El pueblo Se divide En dos Y una parte La mayor parte Le es dada A Jeroboam Y Acap Sigue los pecados El primer Rey De Israel Empieza A provocar La idolatría Promueve La idolatría Ustedes Conocen La historia Temiendo Que Los israelitas Bajaran A adorar A Jerusalén Y se volvieran Contra él Construye O pone Dos O erige Dos becerros De oro Que Y a través De ellos Les dice A Israel Estos son Tus dioses Que te sacaron De Egipto Así que Acap Sigue los pasos De Jeroboam Y con su nombre Les decía Elías Les grita Mi Dios Es Jehová Muchos de nosotros Sabemos que En este tiempo Por causa Del gran pecado Y no solamente De Acap Y de Jezabel Sino de todo el pueblo Dios envía Más de tres años De sequía Los arroyos Se secan Por lo tanto ¿Quién va a sembrar? ¿Y qué se puede cosechar? Hay escasez Hambruna Pobreza Y mucho sufrimiento De este tiempo En este tiempo De este tiempo El Señor Jesús Habló Diciendo Muchas viudas Habían en Israel En los días De Elías Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo Y hubo una gran hambre En toda la tierra El mismo Señor Nos muestra Que este es un evento Histórico Así sucedió Dios cerró Los cielos Tres años Y seis meses En ese reinado De Acap Y Jezabel Mucha gente Sufrió Muchos Fueron Empobrecidos Pero era necesario Por tanta maldad Pues no dice La escritura Que el pueblo Se levantara Y protestara En contra de Acap No lo dice Siguió a ese Gobernante Corrupto Además Recordemos Que Jezabel Destruía A los profetas De Jehová Capítulo 18 Versículo número 4 Porque cuando Jezabel Destruía A los profetas De Jehová Ahí Tomó a 100 profetas Y los escondió De 50 En 50 En cuevas Y los sustentó Con pan Y agua Jezabel Destruía A los profetas De Jehová Ese era el propósito De esta mujer Perversa Destruir Seguramente No quería Que nadie Les transmitiera La palabra De Jehová Seguramente Quería Que nadie Les enseñara La ley De Moisés Que nadie Los reprendiera Y les hiciera Volver Al pueblo De Dios Que nadie Pudiera hacer Frente a toda Su maldad Y a sus planes Corruptos Que tenía Para la nación No quería Que esos profetas Existieran Y por lo tanto Son medidas Drásticas Eran necesarias De parte De Dios Medidas Drásticas En todo Este tiempo Como les dije En ese momento Fueron 22 años De un Reinado Terrible Y malvado De perversión Idolátrica Un pueblo Un pueblo Lleno De maldad La sequía La muerte De los 400 Más adelante Los 400 Sacerdotes De Baal Que eran Sustentados Por la reina Porque No solamente Destruyó Y mató A los profetas De Jehová Sino que Sustentaba A 450 Sacerdotes De Baal Y 400 Sacerdotes De Asera Y comían Ellos De su mesa Así lo dice El capítulo 18 Versículo 19 Envía pues Ahora Y congrégame A todo Israel En el monte Carmelo Los 450 Profetas De Baal Y los 400 Profetas De Asera Que comen De la mesa De Jezabel Que les parece Mientras el pueblo Tiene Hambruna Escasez Y dolor Y sufrimiento Los Idólatras Y los sacerdotes Que corrompen El cuerpo Corrompen El pueblo Tienen abundancia De pan No les suena Esto Familiar Muchos Pueblos Empobrecidos Y sus gobernantes Con abundancia De pan Seguramente En Israel Había algunos Pocos Piadosos Que pese A la persecución Pese a la corrupción Se mantuvieron Fieles Al Señor Pues la escritura Nos dice Que había un altar De Jehová Aunque estaba Arruinado Entre ellos Estaba Abías Quien protegió A cien Profetas De Jehová De cincuenta En cincuenta Y como leí Los escondió En cuevas Abías Fue fiel Al Señor Desde su juventud Lo dice El capítulo Dieciocho Tres Y doce En ese doloroso Tiempo Hubo Piadosos Que sufrieron Dice el libro De proverbios Cuando los justos Dominan El pueblo Se alegra Mas cuando Domina El impío El pueblo Gime Dios envió Una sequía Y había Hijos suyos Dios Permitió Escasez Aún en aquellos Pocos Piadosos Esos profetas Y no duden Algunos Miembros del pueblo Que eran hombres Que temían Y mujeres Que temían O familias Que temían A Jehová Tuvieron escasez Los profetas Fueron sustentados Por Abías Con pan Y agua Que tendrían Entonces Las familias Piadosas Cuanto Comerían Dios Lo sabía Pero tenía Que actuar De esa manera Para tiempo De tanta Maldad Fue necesario También un hombre Valiente Duro Consagrado Y obediente Para que hiciera Contrapeso Y manifestase ¿Quién es Jehová? Jehová es mi Dios Y así lo hizo Elías A tal grado Que Acap Lo consideraba Su enemigo Así dice La escritura Mi enemigo Tenía profetas Que le podían decir Lo que él quería Escuchar Pero no Elías Esa era su Perspectiva Y él Cuando se encuentra Después de los Tres años Seis meses De sequía Y Elías Se muestra Acap Le dice ¿Eres tú el que Turbas a Israel? Fíjense que Que desvergonzado ¿Eres tú el que Has traído tantos Problemas a Israel? Cuando el que había Traído los problemas Y había turbado A todo Israel Era él Y su esposa Con tanta corrupción Según hemos leído Según hemos leído Elías También padece Y les invito A que analicemos La respuesta De Elías Ante el peligro Porque así dice la escritura Viendo Viendo el peligro Nosotros estamos En una condición Que pudiéramos Llamarle Un tiempo De peligro Claro que podemos Llamarle así Preguntémosle A los países Europeos ¿Fue tiempo De peligro? Claro que sí Claro que sí Y meditemos hermanos Las respuestas Ante el peligro Capítulo 19 De primer libro De Reyes Dice el versículo Número 3 Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar Su vida Y vino A Berseba Que está en Judá Y dejó Allí a su criado La primera respuesta Que podemos tener Ante el peligro Es huir Es una respuesta Natural Siempre me ha llamado La atención Los que han estudiado Conmigo en particular Este Este capítulo De Reyes Saben que me ha llamado Mucho la atención Este momento En la vida Del profeta Ve el peligro Y huye Para salvar su vida Para mí esto Es sumamente Asombroso ¿Por qué huir? Me he preguntado Muchas veces Si había experimentado La respuesta De Dios Frente a todo Israel En el monte Carmelo ¿Por qué huir? Si él sabe Que Dios Le escucha Si él sabe Que con su oración Conforme a la dirección divina Porque Dios Le dijo Que hiciera Exactamente eso Con los profetas De Baal Y los de Acera Que los reunieran En el Carmelo Que ofrecieran Dos sacrificios Dios le dio Esas indicaciones ¿Por qué huir? ¿Por qué huir? Si sabe Que Dios Puede responder A su voz Si seguimos Llega Y le dice Varón de Dios Dice el rey Que acudas con él Que vayas a él Y elías le responde Si yo soy varón de Dios Entonces que caiga fuego Y te consuma a ti Y a tus cincuenta Y después otra vez El rey envía Otros cincuenta Y las mismas palabras Varón de Dios Y él le responde Si soy varón de Dios Que caiga fuego Y te consuma a ti Y a los cincuenta Es algo difícil De entender para mí Y Dios responde Así que elías Sabía bien Cómo Dios Podía responder ¿Por qué huir? Bueno Claro ¿Quién no le ha de temer A una mujer loca Enojada Y fanática? ¿Quién no puede? Pero lo peor No solamente es que huye Sino que en su huida Le dice al Señor Quítame la vida Desea la muerte ¿Por qué? Elías pasó Por desánimo Abatimiento Y algunos vemos En él Hasta depresión Pues hasta esa fecha Cuando él huye ¿Cuántos años Habían pasado De dura lucha Y circunstancias Terribles? Les reitero que El ministerio Duró veinticuatro años ¿Cuántos años Ya habían pasado En que elías Tenía que enfrentar Una y otra Y otra Prueba Desprecio Odio Hacia su persona No duden Que ve la hambruna De miles Y tal vez Algunos de ellos Maldiciéndolo Y maldiciendo A Jehová Ve la hambruna Y no ve Que se convierte El pueblo A Jehová No hay arrepentimiento Y tal vez Se está viendo Que hay hambruna Entre los mismos Piadosos Que dolor Cuando él Declaró Por su palabra Que no iba a haber Lluvia Claro fue lo que Dios le dijo Pero Él Profetizó Que no iba a haber Lluvia No habrá sentido Un peso Profundo Y grande No habrá dicho ¿Por qué tuve que haber Renunciado la sequía? No habrá ido Al Señor Y preguntarle Señor Mira Son tus hijos Y están padeciendo Algunos de ellos Piadosos Además Imagine Ver Imagine Que Elías Pudo ver Que Jezabel Destruía Los profetas Que seguramente A más de Algunos de esos Profetas Y a sus familias Él bien Conocía Les dije Hace un momento Que el propósito De Jezabel Era erradicar Y la palabra Hebrea Habla de eso Exactamente Acabarlos Tiene las acepciones De talar Y consumir Con el propósito De perecer Por completo Ese era el propósito De Jezabel Y Elías Observando Pero como suele ser A nuestras preguntas Que tenemos La Biblia Nos da la respuesta Dice Santiago Elías era hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Capítulo 5 Versículo 17 Elías era un hombre Sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Y la palabra griega En Santiago Para pasiones También significa Un hombre sujeto A sentimientos Sufrimientos Padecimientos Enfermedades Y afectos Y afectos Y afectos similares Reitero Alguien que tiene Sentimientos Sufrimientos Padecimientos Y enfermedades Y afectos Similares Es decir Que a Elías Le aconteció Lo que a nosotros Mismos nos puede Acontecer Un hombre sujeto A pasiones Iguales A las nuestras ¿Quién de nosotros No en un momento De esas circunstancias Hermanos? ¿Qué pensarían Ustedes Si se levanta Un gobernante Y empieza A dar muerte A los pastores A los misioneros A los diáconos A los miembros De las iglesias ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos Si un gobernante Entonces decide Poner aquí En este púlpito Quitar este púlpito Y poner una imagen Y de repente Toda la primera iglesia Bautista No le importa Y se congrega Y empieza a adorar Esa imagen Son las circunstancias Que vive Elías Y sujeto a pasiones Semejantes A las nuestras Huye Así que no nos alarme Ver lo que Elías hizo La escritura Nos da la respuesta Un hombre Con sentimientos Con sufrimientos Con padecimientos Enfermedades Y afectos similares A los nuestros Y no nos asombre Tampoco hermanos O no nos alarme En este momento De crisis Si hay algunos hermanos Que se alarmen Demasiado Que se desanimen O que quieren Buscar Una huida Seguimos O cambiamos Muchas gracias Puede ser Les he dicho Que Dios Permita Que algunos De nosotros Pasemos Por desánimo O así Respondamos Con desánimo Con preocupación Y que experimentemos Sufrimientos Diversos En este tiempo Pero no olviden En medio De esa huida De Elías Dios Dios Lo sustenta Dice Lo que hemos Leído Y él se fue Por el desierto Un día De camino Y vino Y se sentó Debajo De un enebro Deseando Morirse Dijo Basta Ya Oh Jehová Quítame La vida Pues no soy Yo mejor Que mis padres Y echándose Debajo Del enebro Se quedó Dormido Y aquí Luego Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Come En medio De Del peligro Una respuesta Puede ser Huir Pero en medio Del peligro La respuesta Divina Regularmente Es el sustento En nuestra esperanza En nuestra fe Puede ser Les he dicho Tal vez no Un sustento Material Pues cuantos No de los siervos Del Señor Jesucristo De los discípulos Del Señor Jesucristo A lo largo De la historia Padecieron Hambres Y severas Hambres Hermanos Dios lo envía Le envía Quien lo sustente Un ángel Pero antes De esto hermanos Cuando la La sequía Inicia Dios lo envía Al arroyo De Kerit Y allí Le envió Alimento Hasta que El arroyo Se secó Dice la escritura Que estando Él En el arroyo De Kerit Los cuervos Cosa extraña Hermanos Los cuervos Le llevaban En la mañana Pan y carne ¿Qué pidieron ¿Qué pidieron Carne para el sustento? Para el sustento de un hombre? Puede uno Llegar a pensar Esto es imposible Esto es una Una fantasía Es un mito Es un cuento Pero Pero la escritura Pero la escritura Dice ¿Acaso hay alguna Cosa imposible Para Dios? Cuando se seca El arroyo De Kerit Dios le da La indicación Que se vaya A Zarepta Estaba más cerca Al río Jordán ¿Y por qué Lo envía 160 kilómetros Caminando Hermanos Sabiendo que Él es objeto De persecución Y lo lleva Hasta el Mediterráneo Porque Zarepta Está muy cerca O en el Mediterráneo Y él obedece Y allí Le sustenta Por medio De una viuda Pobre Que como bien Saben Solo tenía Una última comida Y después Dice la escritura Que se dejaría Morir de hambre Ella Y su propio hijo Dios le dio Indicación A que la buscara Y Dios le dio La indicación De que le pidiera Agua Y le pidiera Después pan Porque lo primero Que le dice Es dame agua Y se va La viuda La mujer Pero le dice Pero también Prepárame un pan Y es cuando la viuda Le dice Estoy recogiendo Leña Solamente para comer Lo último Que nos queda Y después Dejarnos morir Pero el capítulo 17 Versículo Número 4 Es la respuesta Que Elías Le dice A esa viuda Desarepta No Es el 14 17 14 Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así La harina De la tinaja No escasearía Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Eso es Lo que le responde Elías Jehová Dios de Israel Ha dicho así Así que por esto Saco por conclusión Que ya sabía Elías Que iba con una viuda Ya sabía Tal vez Quién era O cómo se acercaría A ella Y ya sabía Que tenía que pedirle Pan Y ya sabía Que le iba a decir No tengo más Y entonces le dice Pues Dios ha dicho Que no va a escasear Siguiendo las indicaciones Del Señor Y allí Lo sustenta Y no solamente Lo sustenta Sino sustenta A una viuda Y a su hijo Como dijo El Señor Jesús Por qué no Había muchas viudas En Israel Pero fue enviado A una de Zarepta Que ni siquiera Era israelita Zarepta El nombre De esta ciudad Significa Arder O refinar Con fuego Y algunos Consideran Que Elías Estando en Zarepta Fue refinado En medio De esta prueba Algunos otros Consideran Que no era Elías Quien necesitaba Ser refinado Sino la viuda Porque recuerden Que ya no escasea El pan Pero después Se muere su hijo Y la mujer Le dice Has venido Has venido Para recordarme Mis pecados Y probablemente Quiera decir eso Que su vida No fue la Correcta Delante de Dios Has venido Para recordarme Mis pecados Aún Elías No lo comprende Y hace oración Y le dice Señor Aún la viuda Que me está Sustentando Con pan Le quita Su hijo Aunque la escritura Nos dice Que él tomó Al niño Hizo oración Y Dios Le devolvió La vida Los dos hermanos Probablemente Tenían que ser Refinados Tenían que pasar Por fuego Y purificarse ¿Será este tiempo Tiempo hermanos Desarepta Para nosotros? Tiempo Para que Dios pase Nuestra vida Por fuego Y refine Nuestra vida Y quite La escoria Y deje Realmente Lo que vale No dice eso El apóstol Pedro Que nuestra fe Es Como dice Limpiada O probada Por fuego Perdón Voy a buscar El pasaje Dice En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que Sometida prueba Vuestra fe Mucho más Preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo Aún la fe Dice aquí Tiene que pasar Por fuego Es más preciosa Que el oro Y el oro Se limpia O se purifica Con fuego ¿Será tiempo Desarepta Para nosotros? ¿Será este tiempo De sequía? En muchas cosas En muchos aspectos Lo que nos Lo que leemos Nos ilustra Que Elías Es amenazado De muerte Y se ve En la necesidad De huir Y él le dice Quítame la vida Y se echa Debajo del arbusto Y Dios Le envía un ángel Y lo despierta Pues tiene preparado Pan y comida Y se repite Esto Para mí Esa es la respuesta Del Señor Y muchos de ustedes Lo saben Él le dice Quítame la vida Y él le da comida Y con eso le dice Vive Lo que debes de hacer Es vivir Tú pides muerte Y yo te doy vida Me llama la atención Hermanos Que cuando el ángel Es enviado Con Elías No lo reprende Él ha oído Ha dejado a su siervo Le dice No soy mejor Que mis padres Quítame la vida Y el ángel Lo único que hace Es tocarlo Despertarlo Y tenerle el pan No hay una Una voz de reproche De parte de Dios O de parte del ángel No le dice a Elías ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasa? ¿Que no sabes Que eres un profeta? ¿Qué pasa con tu fe? ¿Dónde está tu fe? Jamás Lo alimenta Es el sustento de Dios Para sus hijos En medio de Los peligros Así que no dudemos Que Dios puede Sustentarnos En este tiempo Respuestas ante el peligro Oír Y respuesta De parte de Dios Sustentar Una opción La del hombre Y la respuesta De Dios Sustentar Pero Una respuesta Más hermanos Versículo Número 7 Al versículo Número 9 Del capítulo 19 Y volviendo El ángel De Jehová La segunda vez Le tocó Diciendo Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Se levantó Pues Y comió Y bebió Bebió Y fortalecido Con aquella Comida Caminó Cuarenta Días Y cuarenta Noches Hasta Oreb El monte De Dios Y allí Se metió En una cueva Donde pasó La noche Y vino El palabra De Jehová El cual Le dijo Que haces Aquí Elías Largo Camino Te resta Y lo guía A Oreb Es un lugar Para encontrar Comunión Que hacer En tiempo De peligro Tenemos O podemos Tomar la opción De huir Tenemos La respuesta De Dios Que sustentarnos Pero también La voluntad De Dios Es que Tengamos Comunión Con Él Dios No solo Lo sustenta Y ya lo deja Si no Lo lleva A una experiencia Mucho más Profunda Que marca Más su vida Lo busca Dios le busca Porque envía Al ángel Y le ordena Como le dijo No sé cuánto Tiempo antes Vete a Zarepta Ahora aquí le dice Largo camino Te resta Y lo lleva Desde Israel Hasta El monte Oreb Desde Berseba Hasta Oreb Y saben Que usted puede Entrar a Google Y poner Berseba Y después Poner Monte Oreb Y hacer la pregunta Cuánto hay De Berseba A Monte Oreb Y le responde El Google Diciéndole Hay 423 kilómetros Que en carro Son 5 horas y media Recuerden que también La reina de Zavá Viajó Desde Yemen Hasta Jerusalén Y dijimos Que eran Aproximadamente Dos o tres meses Así que Aquí habla De 40 días Un mes Y días Un mes y medio De caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y caminar La reina de Zavá Llevaba Mucha 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 carga Muchos camellos Él va ligero Y fortalecido Por el Señor Por la comida Que le dio el Señor Y claro La obra del Señor Y en 40 días Habrá descansado Lo más seguro Que sí Habrá comido Es lo más seguro Que sí Lo sustenta Lo sustenta Como los 40 años En el desierto A Israel Pero lo lleva Para estar en comunión Va en búsqueda De su Dios Pero por qué No Dios Se manifestó En Berseba Que no puede Dios Haberse manifestado Allí mismo Donde él estaba Debajo del enebro Claro que sí Lo puede hacer Claro Pero le dice En el versículo 8 Es el monte de Dios Así se le llama A Oreb El monte de Dios Es en el lugar Donde se presenta O arde la zarza Es en el monte De Oreb Donde la peña De Oreb Es golpeada Y brota Agua de vida Es donde Dios Le da a Moisés La ley Es donde Dios Le habla al pueblo Y hace pacto Con el pueblo Allí se mete En una cueva Y dice El teólogo De siglos pasados Hermanos Dos Por lo menos Dos siglos Matthew Henry Que puede ser La misma cueva Donde Dios Se manifestó A Moisés Y él Él da argumentos Este En la escritura Hebrea Dice Por esto Y por esto Y por esto Es el lugar Donde estuvo Moisés Elías Bien sabía Lo importante Que había sido Ese monte Para Israel En su travesía Por el desierto Así que Lo lleva A su presencia Y lo hace Experimentar Una vez más Su poder Por medio De un viento Recio Por medio De un terremoto Y por medio De el fuego Pero cada vez Que hubo esto Dice Hubo un viento Recio Que partía Las peñas Pero Dios No estaba allí Hubo un gran Terremoto Pero Dios No estaba allí Hubo un gran fuego Pero Dios No estaba allí Así que Debe de impactarnos Donde estaba Dios En un silbo Apacible Dice Un suave Murmullo Que Seguramente Llena Elías De paz Y le devuelve La tranquilidad Que había perdido Porque está En la presencia De Dios Y en su presencia Hermanos ¿Quién no Puede Tener paz? Y en su presencia Quien no puede Tener tranquilidad A menos Que sea un impío Tiene que tener Temor de él Claro Si llega Al arrepentimiento Entonces Tiene un temor Reverente Allí Dios Con él Solo con él Y es donde Elías Vuelve a la calma Y nosotros Podemos venir A la calma A la paz Y al gozo Santo Esto me recuerda En las palabras De Oseas Hermanos Le dice Dios Así He aquí Yo la atraeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Yo la atraeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Y eso es lo que Hace con Elías Habla con él Por medio del ángel Lo atrae Al desierto Y habla A su corazón Allí En la presencia De nuestro Dios Se acaba La ansiedad La agonía La desesperanza Allí vuelve uno A la libertad A la tranquilidad Aunque la libertad De Elías Conociendo a su Dios Se queja Y expresa Todo su dolor Y le dice Me consume Un inmenso amor Por ti Tú sabes Señor Hay un Vivo celo Dentro de mí Que no es otra cosa Eso Un amor En mí Que me consume Pero ellos Hablando de la nación Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Han matado Tus profetas Y solo yo he quedado Y me quieren matar Porque también En la presencia De Dios Hermanos Podemos expresar Todo lo que hay En nuestro ser Nos da esa libertad Y en Cristo Jesús Hermanos Dice Hebreos Que podemos Entrar hasta El trono De su gracia Para hallar Misericordia Y oportuno Socorro Y Elías Le expresa Esto Dios le ha Respondido Con manifestaciones Portentosas Y después Le responde No está Solo No Está Solo Estaba en Eso Cien Escondidos En cuevas Y Él haría Que Otros Siete mil No doblaran Su rodilla Delante De Baal Les Les Llamo Ustedes Otra vez Su atención A ese silbo Apacible Podemos Estar En nuestra Habitación En un Momento Apacible Y clamar Al Señor Y Él Se puede Manifestar Hay quien Hay quien Ha estado En un Bosque Y ahí Debajo De la Sombra De un Árbol En esa Quietud Busca Al Señor Recuerdo A Un Misionero Africano Hermanos Angus Angus No me acuerdo Ahorita el Apellido Bocan Angus Bocan Si Él decía Que su Catedral Estaba En su Maizal Maizal Alto Hermanos Y Él Se metía Entre los Maizales Allí Se acostaba Y era Su Catedral Para Recibir El Murmullo Apacible A veces Pensamos Hermanos Que es Necesario Este Un Culto Estruendoso Con Música Con una Oración Poderosa Y una Predicación Estimulante Pero También En el Silencio Hermanos En la Quietud Dios Se puede Manifestar Y más En los Tiempos De Peligro Así que ¿Cuál Será nuestra Respuesta Hermanos? Hemos de Oír En este Tiempo O Hemos de Acudir A su Llamado Para que Nos sustente Y para Tener Comunión Con Él Y después De tener Comunión Hermanos Dios Le da Algo Que Hacer Unge Al futuro Rey De Siria Mi Instrumento De Corrección Le dice Bueno Le dice Que tenga Que Ungir Al Rey De Siria También Le dice Unge A Jehu Quien Acabará Con La Casa Del Corrupto Acab Y Unge Eliseo Que Seguirá Manifestando Mi Voluntad Y Gloria Después De Ti O sea No Estás Solo Elías Ve Cosas Tienes Que Hacer Hay Importantes Cosas Que Hacer Como Que Quítame La Vida Y Huir Si Yo Estoy Contigo Y Así Nuestro Dios Está Con Nosotros Hermanos En Este Tiempo Está Con Usted Allí En Su Casa Una De Las Hermanas Que Estuvo Conectada Hace Un Momento A La Clase De Doctrina Antes De Terminar Les Dije Tienen Alguna Petición Y Ella Dijo Si Hermano Yo Tengo La Petición Soy De Las Personas Que Han Descansado De Sus Empleos Sin Paga Y Su Voz Se Quebró Y Quien No Se Iba A Quebrar Hermanos Vete A Descansar Y No Hay Paga O Ir O Confiar En El Sustento Del Señor Y Responder A Su Llamado En Comunión Que Vamos A Hacer Padre En el Nombre De Cristo Jesús Te doy Muchas Gracias Porque Nos Concedes Meditar En Algo Que Muchos De Nosotros Ya Sabemos Y Conocemos Pero Así Señor Te Ruego Que Como Respondiste Sustentaste Y Dirigiste La Vida De Profeta Lo Hagas Con Tu Pueblo Él Vivió En Un Momento Difícil Lleno De Maldad Perversión Corrupción Y De Muerte Y No Sabemos Nosotros Que tan Difícil Venga Todavía El Tiempo Que Resta Pero Te Ruego Padre Que Ninguno De Nosotros Oiga Salgamos Huyendo De Tu Presencia Y Si Alguno De Nosotros Señor Cayera En Tristeza En Angustia En Agonía Envía Tu Espíritu Señor Para Que Nos De Alimento Pan Celestial Y Agua De Vida Nuevamente Día Con Día Y Llévanos Al Desierto Y Allí Habla Nuestro Corazón Te Lo Ruego Padre Y Concede Que Sepamos Que Largo Camino Nos Resta Y Que Hay Tarea Que Debemos De Continuar Así Que Te Ruego Que Hagas Esto Con Tu Pueblo Concedenos Buscar Tu Comunión Y Tu Sustento Como Respuesta Ante El Peligro En El Nombre De Cristo Jesús Amén Ahora Hermanos Busquemos Un Hipno Más Busquemos El Hipno Número 113 A Solas Al Huerto Yo Voy Repito Hipno 113 A Solas Al Huerto Yo Voy Amén Las solas hay que ir a Dios, cuando vengan a tu Dios. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo dicen seré. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Con adentro en el monte. Con el encantado yo estoy. Aunque en torno llegue la noche, más me ordena ir que escuchar. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Y en que tú vivas con Jesús, estoy oyendo al sol allí. Hermano Samuel, ¿podrías hacernos el favor de despedirnos en oración? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos has permitido llevar estos cantos y esta lectura de tu palabra, Señor, hacia ti, Señor, esperando que sea de tu agrado, Señor. Pidiéndote, Señor, que en tu amor y tu misericordia nos permita, Señor, nuevamente, Señor, reunirnos, Señor, aunque sea a través de este medio, Señor, para seguir glorificando tu nombre. Señor, sé con cada una de las familias, Señor, de nuestra iglesia, durante esta contingencia, Señor, que podamos acatar, Señor, las indicaciones que nos dé nuestro gobierno, Señor, pero que siempre, Señor, estemos en comunión contigo, Señor, que nunca nos olvidemos de ti y que sobre todo, Señor, en las circunstancias que estemos, Señor, testifiquemos de ti a la gente que no te conoce. Que seamos de bendición, que seamos de bendición, que seamos luz, Señor, para esa gente que está sin ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das y que todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Ahora, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos dirija en un posludio. Amén. 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 Amén.